Reforzamos las relaciones comerciales coexterior. En novembro participamos en el Encontro Mundial de Empresarios Galegos que se celebran a Uruguay. Estamos convencidos de que estas alianzas van a contribuir a impulsar de nuevo las relaciones, a identificar oportunidades de negocios y a establecer todos esos contactos, que siempre a través del contacto, de la complicidad de los territorios, siempre hacen que las empresas gallegas crezcan aquí y en el exterior. Uruguay ofrece oportunidades entre otros sectores nas renovables en la logística. Tiene posicionarse como un hub logístico regional. En ese sentido hay unos regímenes legales que van en ese sentido, la ley del régimen de puertos y aeropuertos libres, un gran sistema de zonas francas, un régimen de promoción de la inversión extranjera que es muy destacable, muy favorable a la inversión extranjera. Sabemos que Uruguay tiene un equilibrio económico, jurídico y fiscal que da una tranquilidad y estamos abocados a eso, que los jóvenes vayan y vengan a este mundo globalizado y que también Galicia, los empresarios gallegos, vean en Uruguay el potencial con que chiquitos, tenemos un gran potencial. ¡Gracias!